Cada leyenda tiene una raíz oscura, un átomo de verdad que la tradición deforma y engrandece. El desesperado se convierte en héroe y el relato de su hazaña, transmitido de boca a oído, acaba convirtiéndole en un dios. Ye, 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 ye. Una vez más, yo sé que reconoces esta voz. Fardor, Levante, Ocaso, PL, Ocaso, HDR José Reyes, un sueño, solo un sueño Si la intención es lo que cuenta, esta canción no debería ser escuchada Pues la hice para que doliera, abraza la tristeza, yo abrazo la tristeza Sean todos bienvenidos a la fotografía en la que a veces, todos vivimos la vida Momentos largos de su vida y cuando va de bajada, sonrisa, ¿cierto? Vivir en la alegría ya es efímero para algunos de nosotros, ni modo Hip hop a cerdo sin lodo, para sentirnos bien un instante a lo mucho A lo menos volver a casa un día soleado en un mundo frío No me pidas que me relaje pues salvaje es el río Si no me ayudas no hay pedo pero no estorbes mi camino Sabes mi amigo traigo la fuerza del recuerdo y el poder del perdón Pues mi promesa es el vibrón y que la magia explote despierta en tu cerebro Hip hop etéreo, redacta el viento, el anzuelo para que subas otro peldaño Mientras te sientes muerto, sabes, es solo ilusión Pues tienes tu sombra y afardo, el ocaso de tu lado Extiende tus alas, ángel desconsolado Solo se sienten rotas pero no pasa nada, lánzate al vacío Confianza en mi hip hop es confianza en ti mismo Confianza en rap es aplicar lo aprendido Siento nostalgia, vaya, no soy feliz del todo Pequeño barco de papel en el océano pacífico Vago sin rumbo, cual hoja al viento Transmuto en formas increíbles para dar luz a este sitio Me sitúo en tu corazón y lo revivo Prianudo ideas y sentimientos escondidos Encontrados como mi voz y tus oídos Mis pasos me guían por caminos que siempre me conducen al ron Cerveza o vino, desatino en mi decisión Mentir para ganar o perder por algo verdadero Me alejo de todo, claro que tengo autoestima Está congelada bajo cero para guardarle a Darla y un poco a lo eterno Si del infierno me corrieron por pregonar con tu amor Por excusarme y defenderme en el escudo de tu amor Quizás silvio de algo, la libertad no se compra Es solo muerto, dejaré de estar soñando Flotando, deambulando en pensamientos En lo profundo del bosque, recorriendo tus labios Tocando fondo está el contacto con Dios Y al despertar por la mañana comprendo Fue solo un sueño, incluso puede haber calor en el invierno Y soldados que griten guerra como última opción Tal vez no todo esté perdido Y la depresión como la mía de este planeta tenga algún remedio Flotando, deambulando en pensamientos En lo profundo del bosque, recorriendo tus labios Tocando fondo está el contacto con Dios Y al despertar por la mañana comprendo Fue solo un sueño, incluso puede haber calor en el invierno Y soldados que griten guerra como última opción Tal vez no todo esté perdido Y la depresión como la mía de este planeta tenga algún remedio ¡José! ¡Qué lejos! Yo soy un sueño Solo un sueño Párate sí No si lo supo haber calor en el invierno Y soldados que griten guerra como última opción Tal vez no todo esté perdido Y la depresión como la mía de este planeta tenga algún remedio ¡Gracias!